El micrófono científico presenta Las aguas frescas del Chavo del Ocho y la sopa de pringamosa Bueno, ¿y de qué sabor son? Bueno, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica La sopa en cuestión parece mote de queso Sabe a sopa de pescado, pero es sopa de pringamosa Pringamosa, urtica urens L, familia urticácea ¿Son buenasas o son malasas? Antropología alimentaria, seguridad alimentaria Delicious